Ya. Buenos días, estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra sesión número siete del curso de biología, el reino de los animales. Entonces, el reino de los animales es uno de los reinos más grandes, que hay más más especies, muchas especies. Por ejemplo, y tenemos especies o digamos animales de diferente tipo, conocidos, ¿no? Como nuestro perro, nuestro gato, de repente, que lo tenemos como mascota, un loro, paloma, pero también hay otros animales que no pueden vivir con nosotros, ¿no? Son animales salvajes, ¿no? Que no que no pueden vivir en nuestro ambiente, ¿no? O sería muy peligroso para los que estamos acá presentes, ¿ya? También hay animales que incluso viven en nuestro organismo, ¿no? Que son parásitos, ¿sí? Entonces, todo eso, vamos, todo eso forma parte del reino, que es uno de los más desarrollados, que es el reino animal. Entonces, veamos características, es lo que ustedes van a colocar como resumen en su cuaderno, ¿no? Características de los animales. Eso es lo que yo quiero que ustedes, más o menos, aprendan. Y lo entiendan, no solamente que lo escriban, sino que lo entiendan, ¿no? Son términos que ustedes ya hemos trabajado bastante en clases anteriores. Por ejemplo, ¿qué características tienen los animales? Uno, que son eucariotas, ¿no? Pluricelulares y multicelulares y heterótrofos. Estos términos ustedes ya lo deben manejar. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué significa eucariotas? ¿O qué células eucariotas que son? Tienen un núcleo, ¿no? Pluricelulares. ¿Cómo? No. Pluricelulares. Varias células. Y heterótrofos. Ya, ¿qué consumen? Otros animales y plantas, ¿no? Ya tienen reproducción asexual y sexual. ¿Por qué se cae? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre reproducción asexual y sexual? Ya, claro, en la producción sexual hay la unión de dos gametos, ¿no? Gameto femenino y masculino. Esa es la diferencia. En cambio, la sexual no. Puede ser de varias formas, pero como que dicen necesita un solo individuo, ¿no? Algo así. Ya, ahora pueden ser ovíparos, ovíparos, que nacen de huevos. Vivíparos, que nacen vivos, ¿no? Vivíparos. Y ovovíparos, ya, algo así, ¿no? Pues son como podemos las serpientes, ¿no? Las serpientes del huevo nacen vivos todos. Las culebritas, ¿no? Salen vivos ahí. O ovíparos. Al dividir sus cuerpos por planos pueden agruparse en simetría bilateral, la mayoría de animales. Y simetría radial como la estrella del mar, ¿no? Los animales se clasifican en dos grupos, invertebrados y vertebrados, ¿no? Entonces, una de las tantas clasificaciones que se le da al reino animal es en invertebrados y vertebrados. Entonces, los animales se clasifican en varios piliun, ¿no? En fin, los primeros ocho, los que ustedes están viendo ahí, ¿no? Son los invertebrados, ¿no? Es decir, no poseen columna vertebral, ¿ya? El noveno piliun están los vertebrados, estos ya poseen columna vertebral y por lo tanto esqueleto que puede ser óseo o cartilaquinoso, ¿no? Ustedes ahí pueden ver en la pizarra los ocho filio de animales invertebrados, que son los poríferos, cimiliarios, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos, ¿no? Y el noveno grupo, como mencionó, se menciona aquí, es de los vertebrados, ¿ya? Ahora vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, los poríferos, su mismo nombre lo dice, poseen poros en todo su cuerpo, ¿no? Que les sirve para filtrar el fitoplancton, que es su alimento. Se reproducen por quemación, es decir, a la esponja le sale una yema y de ahí se forma otra esponja de mar, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura vemos una colonia de esponjas de mar, ¿no? Y como ustedes pueden ver, está llena de poros. Entonces, los poros tienen su finalidad, ¿no? Filtrar el fitoplancton para que su alimentación. Por ejemplo, acá, ¿qué tipo de reproducción serían acá las estrellas, los poríferos? asexual, ¿no? Porque acá, como mencionas, es por quemación. Sale como una guimita y de ahí se forma otra esponja de mar. Luego vienen los similarios, que son conocidos, pero a nosotros, de repente, alguno de ustedes se ha topado en la playa, ¿no? Son, por ejemplo, las medusas y anépolas, ¿no? Que tienen cuerpo gelatinoso, con un orificio que les sirve de boca y ano, ¿no? Rodeada de tentáculos venenosos. Por eso, a veces ustedes cuando han ido a la playa, se han metido muy, muy adentro, o a veces también en esos animalitos están en las orillas, y si se han topado con esas, este, tentáculos, les ha causado cierto esposor, ¿no? Que hay alguna que son súper venenosos, es decir, te mandan al más allá, ¿no? Sí. Claro, todos, todos ellos son. Claro, por eso es que cuando ustedes se meten al mar adentro, por ejemplo, o a veces hay así colonias que por la corriente los trae a las orillas, ¿no? Y donde están justamente los bañistas, y ahí es donde se produce esto, ¿no? Luego tenemos los, ya pasamos a los gusanos. Los platelmintos, que son gusanos planos, en forma de cinta, pueden ser de vida libres o ser parásitos. Ejemplos, la planaria y la tenia, ¿no? La tenia es un parásito que puede vivir en el cuerpo humano, ¿no? A veces crece, se alimenta ahí con, 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 con lo que uno, y a veces puede tener un peso bastante, un peso bien grande. Oja, ya, listo, ¿me está? Si ven unos gusanitos blancos, es porque son, son, son este, son, son la famosa triquina, ¿no? Y ese es, y eso inclusive puede llegar al cerebro de las personas. A ver, ¿están atendiendo? Están conversando. A ver, ¿Usted está hablando de la triquina? A ver. La triquina no, es, por eso, la triquina es un, es un nematodo, ¿no? Le estaba, le estaba mencionando que eso a veces uno lo consume sin querer en la carne de cerdo. Por eso hay que comprar carne de cerdo en sitios, exactamente, por eso hay que comprar cerdo, hay que comprar en sitios de calidad, ¿no? No, a veces, ¿por qué? Porque ese gusanito, la triquina, puede sobrevivir, tú lo consumes y a veces te puede llegar al cerebro. Claro, llega al cerebro y entonces hay gente que de pronto está normal, de repente se comienza a hacer cosas, ¿por qué? Porque el gusanito se comienza a mover en el cerebro, ¿sí? Así es, es, eses son las triquinas, la famosa triquina. Luego vienen los anélidos, que son los gusanos anillados, ¿no? Eso ustedes también lo ven, es en la lombriz de tierra, es la famosa lombriz de tierra, que aunque parezca mentira, es un beneficio para todos porque oxigena el suelo, ¿no? Oxigena el suelo, ¿no? Pero hay otros que son dañinos, como la sanguijuela, sanguijuela que succiona, ¿no? Es como la sangre cuando se adhiere a la piel de los animales. Eso se ve en los ríos, en los chartos mayormente, ¿no? Moluscos, también ustedes lo conocen, ¿no? Los molucos son ya los caracoles, los choros, el calamar, por ejemplo, ¿no? Tienen cuerpo blando y tienen un manto que produce una concha calcárea. Algunos de ellos tienen conchas, ¿no? Como los moluscos, ¿no? Tienen los choros, no, no choros ladrones, sino los choros que uno come a veces en su en sus comidas, en su ceviche, ¿no? Come, son de calamar también que uno lo come, ¿no? Todo lo que es, todos son moluscos. Luego tenemos los artrópodos, es uno de los más grandes que es, para su exposición, podrían hacer, por ejemplo, los artrópodos, que es un, es bien, es un filo bien grande, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que tienen su cuerpo dividido en partes, de ahí viene su nombre de artrópodos, ¿no? Que tienen numerosas articulaciones. Ejemplos de artrópodos tenemos las moscas, ¿no? Las arañas, los cangrejos, pies, no, todos ellos son artrópodos, ¿no? Claro, dentro de los artrópodos, por ejemplo, está un grupo más grande, que son los insectos, ahí se van, ahí se encuentran las moscas, ¿no? Y luego los arácnidos, ahí está la araña, está el mil pies, el cien pies, ¿no? Esos son arácnidos. Inclusive, la famosa garrapata, que está en los cerritos, a veces, claro, ese también es arácnidos, ¿no? Luego tenemos los equinodermos, que tienen pies ambulacrales, que se mueve, tienen simetría pentarradial, es decir, que es como una estrella, o es como las estrellas, ¿no? Que tienen simetría pent, o sea, cinco radial, ¿no? O sea, son cinco puntas perfectitos, ¿no? Ejemplo de ellos es la estrella de mar. Cuando adelante hemos escuchado la palabra simetría, ¿no? Hay animales que tienen una simetría, o sea, son, con, digamos, reflejo, si tú partes por la mitad, se refleja igual, ¿no? A eso se refiere la simetría. Es lo mismo que a veces vemos en matemática, ¿no? Listo. Entonces, estos son resumen de los ocho, ocho filio que tienen los animales invertebrados, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que hacerme resumen de cada uno de ellos con sus respectivos dibujitos y las características de los animales. Todo esto va a ir en su cuadernito, ¿ya? Listo. Entonces, todo esto, espero que la clase les haya servido, y esto es todo por hoy. Gracias.